Hola a todos, soy Serrano Vídeo aquí en el canal y esta vez es de Dragon Ball Z Tenemos este nuevo sobre sorpresa, más bien es un unboxing, una caja sorpresa Pues ahorita lo vamos a ver, espero les guste este video, suscríbanse al canal y regálenme un like para seguir con más videos así Muy bien, pues tenemos acá una caja sorpresa de Dragon Ball Z Muy bien, aquí lo podemos ver, aquí vemos a Goku y aquí podemos ver algunos personajes que pueden venir aquí adentro Porque sorpresa, no sabemos que va a salir, podemos ver que nos puede salir un Vegeta, un Freezer, un Cell, un Gohan cuando era niño Bueno, adolescente, un Goku, un Piccolo, un Trunks o un Trillin, muy bien Vamos a ver que es lo que nos va a salir, la verdad yo estoy muy emocionado porque quiero ver que nos va a... Ah, miren, aquí tenemos otra cosa que es los raros, que por ejemplo aquí tenemos a Goku Super Saiyajin Que sale uno de 96 y es el más difícil de conseguir Un Super Saiyajin Vegeta que sale uno de cada 48 Y tenemos un Kid Buu que sale uno de cada 24 Muy bien, y se puede armar una figura aparte de todas estas Muy bien, vamos a abrir esto rápidamente y vamos a ver que nos va a salir Así que vamos a abrirlo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tiene... Ah, tiene silicón acá Vamos a ver si no lo rompemos, la caja es toda fea, todo feo Ahí está, así se pudo, muy bien, aquí está Y vamos a ver que nos va a salir Ustedes, que piensan Miren, una parte trae otro sobre Vamos a dejar la cajita por acá atrás Para que se vea bonito, muy bien, aquí atrás Y lo dejamos Y ponemos estas otras dos figuras acá que están haciendo escenario además Muy bien, y aquí está Miren, aquí pueden ver el sobre sorpresa Ahora aquí es un sobre Y vamos a abrirlo y vamos a ver que nos va a salir Están atentos, atentos Primero que nos salió un Picoro Muy bien Pues miren, aquí está, es Picoro el que nos salió Wow, está muy bonita la figura Vamos a ver esto, ¿no? Lo que les comentaba Aquí trae un poco de explicación de quién es Picoro Y todo eso Está en inglés, pero miren, aquí está la tarjetita Y aquí están todos los que te pueden salir Los demás, ¿no? Aquí está Y hasta ahorita nos salió Picoro Muy bien, es uno Wow, está muy bonito la verdad Aquí lo pueden ver, miren Se le mueve esto Tiene muchos puntos de articulación La cabeza más o menos Los pies, esta parte de acá Los brazos Wow, miren qué bonito está Aquí lo pueden ver, miren qué bonito La verdad es una figura muy padre Muy bonita, aquí lo pueden ver a Picoro Con su capa, con todo esto Muy bien, aquí está Aquí vean que tiene el detalle De su, pues no sé cómo se llama esto Que lleva él Su gorrito, se le podría decir Muy bien, ¿y qué? Veamos acá, ¿qué trae aquí? Oh, miren Trae como una esfera Una esfera del dragón Muy bien, vamos a verlo Aquí está Y trae manos intercambiables O sea, miren qué padre Puedes intercambiarle los brazos A esta figura Aquí está Vamos a ver, vamos a ver cómo queda A ver si se puede A ver si no lo rompo No sé cómo se hace esto Oh, ahí está Wow, miren Y aquí le ponen a los otros brazos Donde ya está abierta la mano Vamos a ver A ver si entra Ahí está Bueno, no quiere entrar muy bien Pero bueno, ese es el punto Que le puedes cambiar los brazos Ahí está, miren Wow Vamos a ver, Picoro Ahí está Ya ven, está muy bonito Está muy padre Esta figura Está detallada Se ve muy, muy bien Ahí está Vamos a dejarle esta mano Aquí está Este es Picoro La primera figura Del este De este unboxing Y pues esperen Próximamente Pues otros videos De esto, la verdad De estas figuras Están muy bonitas Si quieren saber el precio Rondan entre los 300 pesos 250 más o menos Y pues ahí está Miren, esta es la esfera del dragón Que nos salió La de A ver si se alcanza a ver Vamos a ver si enfoca la cámara Para que la vean Ahí está Creo que es la de 3, 4, 5, 6 estrellas Ahí está Y la verdad Está muy bonito Todo esto Que nos trajo esta figura Espero que a ustedes Les haya gustado Suscríbanse al canal Para seguir viendo Más videos así Y pues nos vemos Hasta la próxima Chao Bye Adiós